A mí me gusta bailar en todos lados. ¿Tú sabes que esa ha sido la profesión mía de verdad, de verdad, de verdad, la que me gustaba? ¿A que tú no sabías? Baila ahora tú si no sabías. ¿A que tú veas cómo... Eso es lo que a mí me ha quedado por dentro. Porque yo nací para bailar. Pero como mis maestros Rafael Leleón y Juan Solano me dijeron, pues bailando no vas a ganar tanto como cantando. ¿A quién se le encendió la lucecita? La lucecita, se le encendieron a ellos. Yo tuve la suerte y eso lo he comentado muy pocas veces porque... No sé, yo no soy persona de eso, ¿no? Ahora vas a saber de qué. Mira, a mí me montaron un espectáculo donde yo cantaba y bailaba. Y tenía un tema que era una nana, se llamaba la nana de mi cariño. Y me montó ese baile. Tuve la gran suerte de ser alumna durante un mes, nada más, del maestro Antonio. Le dijo al maestro Solano y a Rafael Leleón, dice, por favor, déjenmela, que la hago primera bailarina en el ballet nacional que estaba entonces. Y a mí me dio la pena más grande del mundo de decirle a Antonio el bailarín que no. Con esa pena me quedé. Y es que...